Respetando el Estado laico, el gobierno chiapaneco prepara un material didáctico dirigido a niñas y niños de educación básica que fomente la paz y tolerancia religiosa. Llevar desde la formación primaria, desde la educación del niño, el tema de la tolerancia religiosa, es decir, tener ese importante documento tal vez de manera animada, de manera que se pueda comprender con los niños, porque eso va a generar que en los próximos años aprendamos a coexistir todos. Además de abordar el tema de tolerancia religiosa, a través de estos libros los infantes serán informados y concientizados para erradicar la violencia de género. Tenemos que ir de fondo, serán resultados que veremos, quizás no en este sexenio, sino en los próximos años, pero que bien vale la pena dejar un documento con dos grandes problemáticas atacándolos de fondo en este momento, en el cual el gobernador está dispuesto a invertir los recursos económicos necesarios para llegar a los más de un millón doscientos mil alumnos que están en Chiapas. Este tema fue expuesto ante la sesión del Consejo Interreligioso de Chiapas, en donde se congregaron líderes católicos, nazarenos, adventistas, presbiterianos y bautistas, quienes sesionaron para proponer su plan de trabajo en el rescate de valores entre la sociedad y también designar a su nueva presidencia. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.